...y por supuesto vamos a quedar hoy pendientes de las licencias que se están llevando adelante para la captura de estos labios. Y para continuar revisando la agenda policial de la Academia, les quiero invitar a revisar el mantenimiento nuevamente de un ataque exceso, porque realmente se afecta a la 55 posibilidad de una huelga. Los clientes se participaron durante la nota y en el sector que venía a la agonación con el calle Oceanía, distinto, había un llamado por redes sociales para acercarse. Hasta esta unidad de policial con los opositos de Azacá, que es por eso que Carabineros había iniciado, muy temprano, un plan preventivo de nuestra cliente y eso le permitió tener a cuatro personas de consultores de tres hombres y una mujer. Buenas buenas, ¿cómo están? Bueno, vamos a hacer una transmisión en vivo ahora para ver qué tal nos va. En esta ocasión vamos a jugar Metin 2 Universal. Bueno, aquí estamos ya con Metin 2 Universal. Bueno, suscríbanse. Yo empezaré ahora a hacer videos más seguidos, así que la idea es que igual me sigan y así para yo ir creando más videos e ir jugando más. Gracias. Gracias. Más información www.mesmerism.com 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 Dice la guardia de Martinguar, me tengo una misión ahí, va a ver si la hago, a este voy a detener mi comienzo un rato, mata a Martinguar y coge el collar espinós, ese Martinguar está en café, sigue nos vamos para café. Gracias. Tiene un pequeño retardo como de 5 segundos, 10 segundos para ser específico. No, no, es que. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¡Suscríbete! 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 bueno igual tiene un poquito de lag pero yo creo que eso es normal cuando uno hace transmisiones en vivo que le habrá pasado el ch2 que ya no lo arreglaron mayan ahora ah 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 y 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 el celular y y y y Gracias. 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 ¿Que tal se escucha bien? Gracias. 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 Ya, bacán. No, pero mientras se vea bien, no hay problema. Gracias por ver el video 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 Sí, eso va dependiendo de la velocidad que fluye mi internet Pero en ocasiones pasa eso y de repente se arregla Por ejemplo, ahora ya se arreglo ya Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Ya murió ya, ni me fijé No tiró nada la misión Bueno, en un rato vamos a venir porque creo que salen cada 10-15 minutos Ahora vamos a ir a ver el cara de huesos Vamos a bajarle un poquito a la resolución del juego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno compañeros, suscríbanse Estamos en Metin 2 Universal Voy a estar igual transmitiendo y haciendo cositas acá en el juego Para ir enseñándoles que tal va el servidor Bueno este servidor ya tiene su tiempo y así Pero por lo visto igual ha seguido con su gente Así que Más vale decir que igual conviene jugarlo Ya vine a ir a matar al cara de huesos Que no está acá Ahí te acercarás Ahí te acercarás Y ya está Bueno, ahí ya he juntado algunas cositas ya, así que vamos a romper el metincito que ve acá, ahí está. Yo más que nada lo rompo por el poquito YAN que se junta, que igual conviene porque el YAN es como lo más complicado acá en este servidor. Hay que estar constantemente rompiendo metin y cosas para ir juntando YAN. Gracias. 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 hay un metin que ya no quiero romper más metin en la verdad y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 elegida esa ni hija me va a ganar pero le vamos a dar igual no más ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!